Y luego de varias jornadas con una calma meteorológica evidente en buena parte del país, tenemos que hablar ahora de un evento que seguramente va a acaparar la tensión en las próximas jornadas y que se va a dar en coincidencia con el inicio del próximo mes de septiembre. Esto tendrá que ver inicialmente con el avance de un frente cálido sobre las provincias del litoral el día viernes que va a estar ocasionando algunas lluvias y tormentas que podrán ser localmente fuertes. Rápidamente, el viernes hacia la noche va a ingresar un frente frío a la zona central de la Argentina, va a estar dejando precipitaciones aisladas en las provincias centrales y todo esto va a continuar su avance hacia el norte del país durante el sábado, generando un moderado descenso de las temperaturas. Pero será sin dudas hacia el día domingo y comienzos del día lunes cuando se espera la máxima inestabilidad en este evento y tendrá que ver con lluvias y tormentas generalizadas en buena parte del centro y norte de la Argentina, tormentas potencialmente fuertes o severas en lugares como el norte de Corrientes, Misiones o el este de Formosa donde podría llevar más de 100 milímetros en pocas horas y también lluvias importantes en la región núcleo de la Argentina, lugares como el sudeste de Córdoba o noroeste de la provincia de Buenos Aires, muy aquejados por la sequía donde podría precipitar entre 20 y 60 milímetros en tan solo 48 horas. Te mantenemos informado, quédate en conexión con Meteorred Argentina. ¡Gracias!